¿Por qué hay niños, tío? Que luego hay pedófilos sueltos, tío. ¿Y este, por ejemplo, qué? O sea, ¿este vídeo qué? Ay, 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 qué desgraciados, qué desgraciados. Pero ¿por qué hay niños, tío? No dejéis a los niños hacer estos vídeos. Que hay muchos pederastas, tío. Otra vez, otro niño. Esta es una niña, tío. No hagáis estas cosas, por favor. Otro chavalillo. Me cago en... ¿Qué hacéis con vuestra vida, tío? Que no, que no, que no. De verdad que no lo digo. O sea, me molesta que la gente haga este tipo de contenido. O sea, ¿por qué? O sea, mirad estos niños, son súper pequeños. ¿Por qué este tipo de vídeos, tío? Que no soy nadie para decir lo que pueden o no pueden hacer. Solo digo que son muy pequeños para subir vídeos a YouTube. Y si vosotros... O sea, estoy seguro de que la gente que está comentando ahora no tenéis ni puta idea de lo que es vivir en YouTube. O sea, y trabajar en YouTube y subir vídeos en YouTube. O sea, no sé. En fin. No sé, yo llevo años trabajando en YouTube. Dentro de la plataforma y no sé. Nazvat Alex, NP. Sin vergüenzas, bueno. Te digo yo que llevo desde los 13 años en YouTube, en la plataforma. ¿Tú sabes lo que es vivir de YouTube, acaso? Pues sí, crack. O sea, tengo un canal con 32.000 suscriptores. Y ya no es tontería, pero bueno. Pero, Alex, ¿por qué expulsas a Movie Random? Movie Random, no. Putas feminazis de los huevos, tío. Vale. ¿Esta, tío? Vale. Vale, apañado. Tío, es que viene gente a tocar los huevos y no tienen ni idea. O sea, llevo... Llevo desde que tenía 13 años en YouTube. Y viene gente a hacer el gilipollas, tío. Gente que no tiene ni idea de lo que es YouTube ni nada, ¿eh? Que sí, que al igual han subido algún vídeo a la plataforma, que ven youtubers, pero no saben lo que hay dentro. Y es que la mayoría de los canales en los que aparecen niños, el quizás 60% de los suscriptores son pedófilos, pederastas y gente así. De ese estilo, entonces... Pues nada, Erika. Estamos viendo vídeos de ASMR y me ha dado por buscar mi primera ASMR. Y me ha aparecido esto, para que lo veas. Mira. Vale, mira. Este niño, yo digo que no tiene más de 10 años. Vamos a seguir bajando. Esta chavala de aquí, creo que tiene 13 o 14 años, porque ya he oído hablar del caso de esta chica que tuvo anorexia y un montón de problemas, pero sigue en la plataforma. Luego, este niño de aquí, también es un niño. Este chaval es un niño. Este de aquí es una niña súper pequeña. 60.000 visitas. ¿De verdad me estás diciendo que una persona con cabeza va a perder 3 minutos con 44 de su vida viendo a una niña de 5 años? ¿De verdad? La gente que da visitas a estos vídeos son pedófilos, pederastas. Y si te metes a los comentarios, lo vas a poder ver. Estoy seguro. Mira. Otro chaval. Sigamos bajando. Esta es una chavala también. Mira. Otro chaval. Sigamos bajando. Mira. Más niños. Más niños. O sea, este crío es pequeñísimo. Otro niño. Otra niña. Son todos niños y niñas que, oye, mira, otra vez. ¿Qué es esto, tío? Mira, otra vez. No sé, tío. O sea, flipo con esto. Vamos a entrar en el vídeo este que he dicho. Vamos a leer los comentarios. No voy a ver el vídeo, no me interesa, la verdad. Vamos a leer los comentarios. Dile a tus papás que denuncie con la policía cibernética los perfiles de las personas que te piden que subas vídeos chupando pepinos. Son pedófilos. ¿Veis? Mira. Mirando menores. No lo creo. Manos arriba. Sigamos bajando. Una niña de seis años soplándole a un micro en frente de un montón de pedófilos anónimos. Por favor, padres, controlad un poco más. ¿Veis lo que os estoy diciendo? Qué tierna. Bueno. Hay un poco de... A ver. Hay un poco de ASMR en tus pedófilos, ¿veis? Vamos a ver más. Qué ternura al menos lo intenta la pequeña. Tienes mi like. Para que veáis. O sea, ya os digo. Me llevará al FBI. ¿Ves? Aquí ya un pederasta. No iría a la cárcel otra vez, ¿veis? Mira. Perdón, pero no me gusta. Mira, ¿veis este comentario? No te recomendaría hacer vídeos a tan corta edad y sobre todo de este tipo, que hay muchas personas peligrosas. Esto que estoy comentando, ya ha venido gente gilipollas a decir que si no tenía ni idea. Sí, sí, a las dos chavalas que han venido a comentarme en el vídeo que no tenía ni idea de esto, o sea, ni... Bueno, en el directo, que digo. A ver, ¿qué más? Me encanta tu vídeo, sos muy tierna. Intenta no respirar en el micrófono, pero me encanta tu voz. ¿Veis? O sea, es que son pederastas. Yo a tu edad comía plastilina. O sea, si la chica le sale eso, es capaz de comer plastilina, ¿sabes? Eres muy adorable. Quiero el color de tus ojos, es muy bonito. No sé si era ASMR, soltando el micrófono. A mí me gusta el vídeo. Sí, esta niña es más linda que yo. Un poco más si se traga el micro. Putos pederastas, tío, qué asco. Vamos a entrar a otro vídeo. Vamos a buscar a otro chaval joven. Vamos a buscar, ¿eh? Vais a flipar. Vamos a entrar, a ver. Vamos a ver. Un momento, gente. Mira, por ejemplo, este chaval. ¿Qué hace ASMR? O este. Vamos a entrar a este mismamente. A ver qué hacen en el vídeo. Es que ya os digo, o sea... Voy a poner ahí la intro. Muy bien. ¿Ves? ¿De verdad me estás diciendo que esto tiene 13.000 visitas? No es su puta madre. Se va a hablar y hace buenos sonidos. Hasta un niño hace mejor vídeos que yo. A ver qué más encontramos. Mira, ¿por qué dejaste de subir vídeos? Tienes potencial. ¿Qué va a tener potencial este chaval? Este chaval de 10 años tiene potencial. Esto es un pederasta que quiere seguir... Que el chaval siga subiendo vídeos. Dale, tú puedes. Sí me relajó. Adorable. Me hizo dormir. Amo la intro. Qué tierno. Una suscriptora más. Una suscriptora más. Y se llama Alejandro Rodríguez. O sea, ya veis aquí el nivel de pederastia. Ánimo, crack. Tienes potencial. Más vídeos. Buen vídeo. El que te dejó el culo abierto. ¿Veis? Ya empezamos. Me encantó tu intro. No vale nada. Mira, qué tierno. Me enamoré. ¿Veis? A ver, gente. Sinceramente. Yo llevo muchos años en la plataforma de YouTube. Llevo muchos años en Internet. Llevo en Internet casi desde que nací. Fuera coña. O sea, llevo subiendo cosas en Internet desde niño. Y yo he tenido muchas movidas en Internet. Me acuerdo yo cuando tenía... No tenía ni canal de YouTube. Tendría quizás 11, 12 años. Y tenía Facebook. Y muchas veces en Facebook había gente comentándome cosas muy raras. Que yo en esa época no veía malicia. Pero ahora mismo, si vuelvo a leer esos comentarios, sé que era gente... Vamos a decir de una forma sutil. Es que esa gente da asco. Literal. Entonces, que niños de 10 años estén haciendo ASMR en Internet. O sea, yo con 10 años estaba jugando a la Nintendo. No subiendo vídeos de ASMR. Pero claro, ¿qué pasa con el ASMR? Que normalmente son vídeos... No voy a decir que son vídeos para provocar porque no es la finalidad. Pero son vídeos que relajan, etcétera, etcétera. Que un niño de 10 años esté haciendo un vídeo así a mí no me parece bien. Porque la mayoría de su público, pues, como os he comentado, pederastas, pedófilos y toda esta gente. Y además son vídeos muy vistos. O sea, mira, por ejemplo, el vídeo de este chaval. De este niño de aquí. Tiene medio millón de visitas. Y es un niño que tendrá, ¿qué? ¿10 años? Sinceramente me parece increíble. Y yo ya sé que los niños imitan todo lo que ven. Pero es que yo a su edad, los youtubers que yo veía eran youtubers de gameplays. Y yo a lo mucho cogía el móvil. Grababa la pantalla de mi ordenador o de mi Nintendo. Y subía el vídeo, ¿sabes? En cambio estos niños están haciendo algo que les puede perjudicar. Porque es más, yo empecé en YouTube. Y cuando empecé en YouTube ni siquiera enseñaba la cara por todos los peligros que hay en Internet. Y el hecho de enseñar la cara y tu identidad es muy peligroso. Actualmente yo lo hago. Ya me da igual. Ahora ya soy una, vamos a decir, persona pública. Pues que ya llevo años enseñando la cara y pues siendo un personaje público. Pero pienso que niños de 10 años no hay que sacarlos. O sea, yo por ejemplo saco a mi hermano en el canal al igual de dos veces al año. Esos canales deberían ser súper revisados por sus padres. Sí, pero en este caso no lo son. En fin, yo sinceramente... ¿Qué queréis que os diga? La verdad es que me da bien.